Le damos toda la gloria, honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por lo que hizo, está haciendo y aún hará más. Usted va a escuchar el testimonio acá, la entrevista acá a mi hermana Jolessis que se encuentra en la Florida, Miami. Ella tiene un testimonio tremendo de lo que antes era, antes de conocer a Jesucristo. Cuando conoció a Jesucristo, cuando entró al Ministerio Cristo, le verá lo que ella sufrió en la que tuvo un ataque por enemigos, cómo estuvo ella en el hospital. Después empezaron 240 libras, después quedó pesando 85 libras. Y luego, qué pasó cuando fue liberada ella ahí y luego ahora cómo está. Ustedes no se pierdan de esta tremenda, pero tremenda entrevista para la gloria y honra del Rey de Reyes, señores y señores. Así que, bienvenida a mi hermana, bienvenida a mi hermana, cuéntenos, 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 cuéntenos. Buenas noches, pastor. Antes de estar yo en Cristo, en ser rescatada por mi Señor Jesucristo, yo era una sacerdotisa de la brujería y hechicería. Era la esposa de un babalao y era un alto rango de la brujería y la hechicería. Era a Peter Vía y a Fá, le llaman ellos. Y estuve por 23 años en esta atadura demoníaca, sin saber que podía ser libre, que conocía. 23 años, escucharon 23 años ella metida en ese ambiente. Guau. Y entonces, cuando el Señor me rescata para la gloria de mi Señor, empiezo a servir al Señor y entro en este ministerio para la gloria y el Señor. Estaba en un hospital ese día ingresada y me llamaron para el ministerio de Cristo Libera y el Señor, oré y el Señor me dijo que sí y automáticamente di el ok y entré en este ministerio. Estando en este ministerio, recibí varios ataques. Me dio un derrame cerebral que el enemigo me atacó y también me atacó con un trombolismo en el pulmón después de las tres semanas de haber salido de ACU. Y para la gloria de mi Señor Jesucristo, se manifestó su poder y su gloria de nuevo, nuevamente, estando en este ministerio. Los hermanos de este ministerio y los hermanos en la fe haciendo la obra y el Señor glorificándose y exaltando su poder, mi Padre que está en los cielos y mi Señor Jesucristo. Pero después, cuando empecé a caminar en este evangelio, por más años que terminé las clases, que terminé el curso en el ministerio de Cristo Libera, ya va a ser cinco años, recibí un ataque hace dos años nuevamente, donde el Señor me glorificó también. Pero este testimonio es un testimonio poderoso porque yo terminé no hablando, terminé sin caminar, sin mirar, terminé sin... Prácticamente los médicos decían que no se podía hacer nada porque hasta el líquido de suero lo vomitaba. Quedé pesando 85 libras y no podía ingerir ningún tipo de alimento y ya me dijeron que no podía hacer nada y me dejaron en una sala de confort y entonces decidieron que la familia mía me trajera a casa para que yo muriese. Cuando la familia mía me trajo a casa, el Señor nuevamente, a través también del ministerio de Cristo Libera, de mis hermanos en la fe, de todo el grupo de guerreros también orando, declarando vida, liberando. El pastor Roya también me hizo una liberación. Fue tan bello aquello, pero yo realmente estaba en una batalla espiritual entre yo y el Señor también, que era cara a cara con el Señor y el Señor derramó su poder y su gloria y me levantó, como digo yo, de entre los muertos para que su gloria sea exaltada en el nombre poderoso de Jesús a través también de este ministerio de Cristo Libera, que es increíble lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor ha puesto aquí en mi vida, porque esto ha sido como un regalo, un tesoro que yo ni misma me puedo explicar de tanta honra y de tanta gloria que el Señor me ha honrado en devolverme la vida y pertenecer a este ministerio grandioso enviado por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios y gloria a mi Señor. Aleluya. Guau, guau. Entonces, hermano, entonces, usted, me repite, usted era aquel que trabajó en cultismo, era esposa de qué, de un babalao. Era la esposa, era la esposa de un babalao, era a Peter Bia y a Fa, era un alto rango de la brujería y la hechicería, tenía toda la corte, como le llaman ellos, de todos los demonios, aún poderes y todos que recibíamos, yo tenía casi todos los poderes, todos, me faltaba solamente uno, y practicaba esto porque era lo único que yo conocía, nací en una familia católica, mi familia era católica, después cuando vine en Balsa, en el año 94, sufrí un accidente en el mar, viniendo en Balsa para este país, sufrí un accidente en el cual recibí una estaca en el pecho por el Costco, el USA y un error, y sufrí, y estuve ese llor en el mar, y perdí el riñón izquierdo, la mitad del hígado y el páncreas, y como yo no conocía a Jesús, pensamos que yendo a la brujería, a la hechicería, porque mandó a brujeros y hechiceros a mí, aún no sabiendo que yo estaba escogida ante la fundación del mundo, porque pertenecía al Señor, y entonces yo accedí, y entonces fue cuando me hicieron, y entré en esta, o sea, me reclutaron en esta brujería, en ser una hechicera más, una brujera más, porque dijeron que iba a salvar mi vida, yo no conocía a Jesús, yo conozco a Jesús a la vez que entro y acepto al Señor como mi único salvador, que el Señor envía a su pueblo, y es cuando, entonces, después, al tiempo de estar, en haber aceptado al Señor, a Jesús como a los tres años o cuatro, conozco del ministerio de Cristo Libera, para la gloria de mi Señor, y los ataques fueron directos, atacada desde que estaba en el ministerio, los ataques fueron grandiosos, incluso, pastores de la iglesia donde yo estaba, me dijeron que me debía de retirar de este ministerio de Cristo Libera, porque estaba siendo atacada, porque esto era un ministerio demasiado fuerte de liberación, y que yo no debía de estar en este ministerio, pero mi Señor Jesucristo manifestó su poder sobre mí, y yo no accedí, porque el Señor, cuando le oraba, me decía que tenía que permanecer en este ministerio, y entonces, cumplí los mandatos de mi Señor Jesucristo de quedarme en el ministerio, y recibí los ataques, y aquí estoy, gloria a Dios, vivita, dando testimonio, para que el Señor sea exaltado de lo que ha hecho el Señor Jesucristo en este ministerio, y ha hecho en mí, en este caminar en Cristo Jesús. Guau, y la hermana ahora, es una de las guerreras de ahí, en la Florida, incluso va a la cárcel y todo ahí. Hermana, pues entonces, lo interesante es que usted antes pesaba 240 libras. Amén. Y llegó, bajo ya enferma, llegó a 85 libras, ¿está escuchando? Amén. Y ahora está en cuánto? Ahora peso 147 libras, que es el peso exacto que tengo que tener, para la gloria y la honra, debo de tener un poquito más, 150, porque mido 5, 8, pero yo pesaba en aquel tiempo, cuando hace dos años ya, que de este proceso, pesaba, llegué a pesar 85 huesos nada más, no me podía mover, sufrí traumatismos en las piernas, en las manos, en el cerebro, y fue algo increíble, los médicos no contaban porque no podía, el cerebro sufrió, sufrieron las piernas, sufrió el corazón, el sistema renal, porque tengo un solo riñón, y no contaban, no hallaban el resultado, no había, porque como habían dado tres COVID uno detrás del otro, ellos no hallaban, no hallaban, le echaban, repercutían sobre los COVID, que era el COVID, y no sabían, no tienen todavía, hoy en día, una explicación concisa de lo que pasó en mi estado de salud, y por qué pasó esto, no lo tienen. Bueno, muchas gracias. Amén, amén, vomité por 52 días, no existe un ser humano que haya vomitado por 52 días, y que ni un líquido ni del suero lo hubiese retenido, para la gloria de nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, Dios también nos tiene el poder de Jesucristo, por esa razón, nosotros seguimos en este ministerio, Cristo libera, porque realmente, Cristo libera, el mismo de ayer, hoy y siempre. Hola, hermana, hace parte del ejército, Cristo libera en la Florida, y va con todo esta hermana, va con todo, va con todo. De hecho, ya la hermana, ya le va a llegar el sábado, le llega la cantidad de brazaletes, púlseras, y ya le envié. Y la hermana, como ven ustedes, uniformada, porque es una guerrera, y ahora va a tener también todo este material para entregar cerebros, para conquistar toda la Florida para Cristo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. Aquí está todo. Cristo libera. Esta es la nueva pulsera que salieron. En esta pulsera es una memoria de 32 gigas, y tiene toda la escuela de guerra espiritual. Tiene cantidad de oraciones, tiene PowerPoint. Está bien completa esta pulsera para que usted la lleve aquí todo el tiempo. Vaya preparado para hacer liberación, entrenar la conferencia, vas a hacer a los pastores, todo, todo, todo. Así que, obviamente, usted canta materiales. ¿Ok? Bueno, mi hermana, muchas gracias, mi hermana. Que Dios te la bendiga. Sígase firme. Yo sé que usted es firme. Tremenda. Esa es la situación que tiene usted guerreando ahí en el nombre de Jesucristo. ¿Qué hermana? Dios la bendiga, hermana. Amén, pastor. Gracias. Vamos con todo en el nombre de Jesucristo. Vamos con todo. Ahora voy a presentarles a ustedes las imágenes. ¿Cómo estaba ella? Veanla y no se pierdan. Va a verla enseguida. ¿Ok? Gracias, hermana. Bendiciones, hermana, pues. Cristo libera. Amén, pastor. Cristo libera. Lo quieran estudiar con nosotros, estudien. Vayan a cristolivera.org. Ahí está la página de internet. Ahí está la clase por WhatsApp o presenciales. Como desee. Ahí encuentran. También encuentran los libros. Encuentran mucha información de la Escuela de Guerra Espiritual Cristo Libera Internacional. Bendiciones. Gracias, hermana. Amén, pastor. ¡Santo! ¡Santo! ¡Bendiciones! Todo vas a poder comer allá, hermano. Va a haber una mesa preparada para ti. Solo para ti. Dice, el que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Tú has vencido, hermano. Por eso vas para allá, porque has vencido, ¿sabes? Si no hubieras vencido, no puedes ir. Pero vas para allá, porque has vencido. Tú has sido una guerrera en esta vida. Tú has sido una guerrera, hermano. Y muchos, muchos han venido a los pies de Cristo por causa tuya, ¿sabes? Tú has dejado un legado en esta tierra, hermano. Tú has dejado un legado en esta tierra. ¿Cuánto te ha dado a la vida de Cristo? ¡Santo de lucha! ¿Tiense lina, no sé? Ya pronto, hermana, ya pronto. Ya pronto. Ya pronto. El escuadrón de Cristo libera. Aquí, Señor, reportándome en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Vamos con todo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!